Gracias. Hoy tenemos un cojín, ¿vale? Este es un cojín de meditación. Os lo recomiendo de que con el tiempo os gustéis uno para que podamos realizar otro tipo de prácticas como la que vamos a realizar hoy. Hoy vamos a realizar una serie de asanas, ¿vale? Que nos van a permitir trabajar la columna, trabajar la espalda, pero principalmente lo que vamos a trabajar es la caja torácica, ¿de acuerdo? Perdón. A ver, yo me he puesto en la postura más fácil que hay y la que conocemos todos y la que estamos desde que somos pequeños, ¿vale? Usamos. Una postura fácil, usar las piernas y ching-pum. Coloco un pie, un talón en el interior, el otro talón lo coloco aquí y sin complicarnos la postura. A partir de aquí, con el tiempo y la práctica, entramos en un semiloto, que sería colocar un pie encima de la pantorrilla y el loto completo, que sería colocar los dos pies encima de la pantorrilla, pero eso se consigue con la práctica, ¿vale? Muy bien. Vamos a sentarnos. Vamos a intentar alinear lo que es la columna, ¿vale? Vamos a intentar alinear la corona con las cervicales, cervicales con columna, las manos las vamos a colocar, las manos las vamos a colocar sobre las rodillas y vamos a empezar a hacer un trabajo con la columna. De tal manera que la vamos a ir ondulando, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Al inspirar, vamos a llevar los codos y las manos hacia atrás, el esternón hacia adelante, hombros hacia atrás, barbilla hacia el techo. Y al exhalar, deslizamos las manos hacia las rodillas y me dejo caer hacia atrás, redondeando mi espalda, llevando la barbilla al esternón. Al inspirar, al inspirar, hacia adelante, barbilla, techo, esternón hacia adelante, exhalo. Inspiro, suave, exhalo. Ahora, manos, manos hacia atrás, hombros hacia atrás, barbilla hacia el techo, el esternón hacia adelante y al exhalar, hacia atrás. Inspiro, exhalo. Aumentamos un poquito el ritmo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, nos quedamos en el centro. Con las manos en las rodillas vamos a hacer rotaciones con los hombros hacia atrás. Con las manos en las rodillas, movilizamos solo un hombro. Al movilizar, hacer círculos con un hombro, con la mano en la rodilla, movilizamos muchísimo más lo que es la clavícula y toda la musculatura del hombro y del pecho izquierdo. Vamos a hacer lo mismo con el hombro derecho. Ahora mismo, porque no se oye, pero se oye un crack-rof, 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 que no veas. Muy bien, intercalamos. Uno, el otro. Uno, el otro. Uno, el otro. Uno, el otro. Subimos, bajamos. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Uno solo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Otro. Muy bien, vamos a trabajar un poquito las cérvicas, ¿de acuerdo? Hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado. Inspiras, exhalo, inspiras, exhalo, inspiras, exhalo, inspiro, exhalo. Cabeza en el centro. A izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cabeza en el centro. Abajo, arriba o barbilla. Abajo, arriba o barbilla. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo. Ah, sí. Muy bien. Vale, pues vamos a empezar a trabajar un poquito lo que son las lumbares y vamos a ir progresivamente trabajando todo lo que es la columna. En la medida siempre respetando y en la medida que vamos a poner. Vamos a girar el tronco en dirección hacia la pierna izquierda. Vamos a colocar las manos en forma de copa a la misma altura que las rodillas. Vamos a elevar. Y suavemente con las manos voy a ir avanzando. Avanzando. Y me voy a ir inclinando. Y voy a bajar hasta donde pueda. Cuando llego a mi máximo, dejo caer la cabeza. Vamos a respirar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora, con la séptima inspiración, estiro el brazo. Estiro el otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiramos. La que hace siete. Llevo las manos hacia la rodilla y con la ayuda de mis manos me incorporo exhalando. Estiro, recoloco, alineo. Giramos hacia la derecha. Vamos a hacer lo mismo con la pierna derecha. O sea, colocamos las manos en forma de copa a los lados de la rodilla. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiramos. Inspiramos. La que hace siete. Avanzamos con las manos. Y me dejo caer. Relajo cervicales. Relajo cabeza. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Elevo una mano. Elevo la otra. Una. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La que hace siete. Inspiro. Coloco las manos a los lados de la rodilla y me incorporo girando hacia el centro. Alineo. Alineo de nuevo. Coloco las manos en forma de copa delante de mí. La mano está alineada con mi hombro. De tal manera que el dedo corazón, ¿vale? El dedo corazón llega hasta mi hombro. ¿De acuerdo? El dedo corazón. Y ahora avanzo y avanzo. Estiro coronas. Estiro cervicales. Avanzo. Avanzo. Ahora, en la medida que podamos, alargo una mano, alargo la otra y me dejo caer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora, la que hace siete. Extiendo un brazo. Extiendo el otro. Bien estirados. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Al inspirar que hace siete, elevo una mano, elevo la otra. Una. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Al inspirar la que hace siete, llevo las manos hacia las rodillas y al exhalar me incorporo con la ayuda de mis manos y mis brazos. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a hacer una torsión de columna. A ver, extendemos un poquito las piernas. Venga, que llevamos ratito, llevamos ratito, llevamos ratito con las piernas cruzadas, movemos las rodillas. Flexiona una rodilla, flexiona la otra, flexiona la otra, me vuelvo a quedar. Vamos a colocar la mano izquierda en forma de copa, voy a buscar el sacro, perdón. Vamos a colocar la mano derecha en la rodilla izquierda. Ahora, la mano izquierda, busca el sacro, lo coloco en copa detrás, giro los hombros, giro la barbilla, llevo la barbilla hacia el lado izquierdo, al hombro izquierdo, caminando hacia el lado izquierdo. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la que hace siete, retenezo hacia el centro, llevo mi brazo izquierdo, inspirando, y al exhalar me dejo caer hacia la derecha. Miramos mano izquierda y una, dos, tres, cuatro, cinco. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la que hace siete, recuperando mi verticalidad, y al exhalar bajamos. Mano izquierda, rodilla derecha, la mano derecha en forma de copa, busco el sacro. Y hago la torsión de columna hacia la derecha, una, los ojos hacia el lado derecho, dos, todo a tope, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la que hace siete, al exhalar, regreso hacia el centro, elevo mi brazo derecho, y me dejo caer hacia la izquierda. Miramos mano derecha, una, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis. Inspiro la que hace siete, recuperando la verticalidad, al exhalar bajamos. Muy bien, brazos en cruz. Mano derecha, inspirando, hombro izquierdo, exhalar torsión hacia atrás. Inspiro, regreso, exhalo. Mano izquierda, hombro derecho, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Una, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Última, uno, dos, tres, cuatro. Bajamos. Vamos a separar la pierna derecha y la vamos a flexionar hacia atrás. ¿Vale? El pie derecho lo tengo detrás. La rodilla descansa en el suelo y todo el pie derecho está descansando en la esterilla. Vamos a colocar la mano derecha en el suelo, vamos a elevar el brazo izquierdo, inspirando. Y al exhalar vamos a deslizar la mano derecha y vamos a bajar. Una, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Arriba. Exhalamos. Cambiamos. Coloco pierna derecha, coloco pierna izquierda hacia atrás. Rodilla, la pierna que podemos, que descansa en la esterilla y todo el pie hacia atrás. Mano izquierda en el suelo, brazo derecho hacia el techo, inspirando. Deslito la mano izquierda. Una. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Arriba la que hace siete. Y bajamos. Muy bien. Extendemos las piernas de nuevo, movemos rodillas. Muy bien. Volvemos a la postura fácil, sencillita. Muy bien. Vamos a empezar a realizar ahora, a realizar una serie de ejercicios en los cuales vamos a trabajar la respiración. Existen tres tipos de respiración, la respiración abdominal, la intercostal y la clavicular. Y hay una serie de movimientos que se realizan con los brazos para activar ese tipo de respiración y para activar la musculatura y la caja torácica para que esa respiración sea mucho más efectiva. Vamos a realizar la respiración en tres tiempos. El primer tiempo será respiración abdominal, el segundo tiempo intercostal y el tercer tiempo clavicular. La vamos a realizar en tres retenciones, lo cual no significa que exhalemos. Y me explico. Lo voy a hacer yo para que lo entendáis. Siempre partiremos desde esta posición. O sea, vamos a ver, vamos a alinear la columna, la cervical y papapapapapapa. ¿Vale? Estamos todos alineados. Aquí. El ombligo, cuando yo os diré, lo vamos a llevar hacia la espalda para vaciar el aire abdominal. Presionamos los intestinos, presiona estómago, estómago, presiona pulmones y vaciamos. Mucho más los pulmones. Y a partir de aquí sería, inspiro y llevaríamos las manos hasta la altura de los hombres y aquí me detengo. Una retención. Pero yo continúo subiendo luego mis brazos y continúo inspirando. Y aquí haría otra retención. Y luego continuaría ahí inspirando hasta unir la palma de las manos para luego exhalar. Sería lo siguiente. Inspiro, retengo. Sigo inspirando, retengo. Sigo inspirando, retengo. Exhalo. La primera retención es respiración abdominal. La segunda intercostal. Y la tercera clavicular. Para luego exhalar bajando. Y exhalamos bajando de una tirada. Luego, haremos lo mismo pero con la exhalación. Primero, practiquemos la inspiración y las tres respiraciones. ¿De acuerdo? Nos colocamos. Alineamos. Nos colocamos. Ombligo hacia la espalda. Subimos el abdomen. Presionamos, vaciamos pulmones y empezamos. Inspira, retienes. Y sigues inspirando, retenemos. Sigo inspirando, retengo. Y con las manos juntas bajamos exhalando. Repetimos. Inspira. Sigue. Sigue. Exhala. Inspiro, retengo. Sigo inspirando, retengo. Sigo inspirando, retengo. Exhalo. Vatío completamente los pulmones. Inspiro. Y sigo. Sigo. Exhalo. Exhalo. Sigo. 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 Sigo inspirando. Sigo inspirando. Una. Dos. Tres. Exhalo. Fíjate. Fíjate. Como en el primer movimiento, cuando subimos las manos hasta los hombros, como es el abdomen el que se llena. Cuando seguimos subiendo las manos, es la caja turática la que se llena. Y cuando subimos las manos hacia arriba, es la respiración clavicular. Y luego, vaciamos completamente. Eso es en la inspiración. En la exhalación es lo mismo, pero la inversa. Si yo subo y tengo las clavículas llenas, lo primero que hago es vaciar clavículas hasta la altura de la cara. Altura de corazón. Altura de corazón. Hacia el suelo. Si yo estoy arriba inspirando, tengo, inspiro, exhalo, retengo, exhalo, retengo, exhalo, retengo, exhalo, vacío. Exhalo, retengo, no inspiro, sino que retengo. Sigo exhalando, retengo. Y sigo exhalando hasta vaciar. No cojo aire. O de la misma manera, cuando subimos, no exhalamos, sino que inspiro, inspiro, inspiro. Aquí es exhalo, exhalo, exhalo. ¿De acuerdo? Vale. Y lo vamos a hacer a la inversa. Ahora vamos a subir directamente inspirando. Exhalo, exhalo, exhalo. Inspira. Exhalo, exhalo, retengo, exhalo, exhalo, breaks, exhalo. Inspirar. Exhalas. 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 Inspiro. Exhalo, retengo. Exhalo, retengo. Exhalo, retengo. Me vacío, perdón. Inspiro. Exhalo, retengo. Exhalo, retengo. Vacío. Una vez más. Fíjate, puede llegar el momento en que nos encontremos un poco mareados y no por el incienso que hay por aquí funcionando, sino porque estamos aportando muchísima más cantidad de oxígeno a tu torrente sanguíneo y seguidamente a todos tus órganos y a tu cerebro. Por lo tanto, en este momento tú estás recibiendo la cantidad de oxígeno que deberíamos aportar a nuestro cerebro, a nuestra mente. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacer la práctica uniendo las dos. Haremos las retenciones inspirando y las retenciones bajando, exhalando. Retengo inspirando, retengo exhalando. Y luego, para terminar, haremos las respiraciones completas sin ningún tipo de retención. ¿De acuerdo? Venga, estiramos un poquito las piernas y ya os estoy oyendo que estamos protestando. ¡Aca la pierna! ¡No puedo más! Eso le pasa. Sobre todo cuando no estás acostumbrado. En las sesiones, hay veces que en las sesiones de meditación que realizamos en el amor a serio, estamos tres cuartos de hora, una horita. Muy bien, volvemos a colocar. ¿Os creeréis? ¿Os creeréis que todavía no me sale la palabra de lo que...? ¡El diagrama! ¡Muy bien! Cuando llevamos el ombligo hacia la espalda y lo subimos hacia arriba, presionamos el diafragma para que el diafragma presione los pulmones y los vacíe más intensamente. ¡Anda, que no llevo rato yo! Tratando de encontrar la palabra diafragma. Bueno, vamos a ello. Nos colocamos. Exhalo, ombligo hacia la espalda, hacia arriba. Empezamos. Inspira. Sigue inspirando. Sigue inspirando. Exhalo, retenes. Sigue exhalando, reteniendo. Exhalas vacías. Inspiro, retengo. Sigo inspirando, retengo. Sigo inspirando, retengo. Exhalo, retengo, exhalo. Retengo, exhalo. Inspiro. 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 Exhalo, exhalo, exhalo. Exhalo, exhalo. Inspiro, expiro, expiro. Exhalo, exhalo, exhalo. Inspiro, expiro, expiro. Exhalo, exhalo, exhalo. Inspiro, inspiro, expiro, exhalo, exhalo, exhalo. Una vez más. Inspiro, inspiro, expiro, exhalo, exhalo, exhalo. Muy bien. Vamos a hacerlo ya sin retenciones. Hemos practicado un poquito. Esto que estamos realizando ahora, este ejercicio que estamos realizando ahora, lo mínimo lo realizamos para obtener una buena capacidad pulmonar. Se tiene que realizar lo mínimo una vez a la semana durante tres meses para que abeolos y todo se vaya ampliando. Pero bueno, como experiencia. Ahora vamos a hacer la respiración sin retenciones. Inspiramos, exhalo, inspiro, exhalo. ¿De acuerdo? Brazos, ombligo, diafragma. Empezamos. Inspira. Exhalo. Inspira. Inspira. Gracias. 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 Vamos a realizar una actividad premeditación, preobservación. Gracias. 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 Vamos a hacer siete respiraciones completas y cuando terminemos la séptima vamos a dejar las manos sobre las rodillas. Empezamos con la primera, que es esta. Con la segunda. Gracias. La quarta. La quinta. La sexta. La quinta. La quinta. Las manos encima de las rodillas. Las muñecas encima de las rodillas. O la mano izquierda sosteniendo la mano derecha. Inclinamos ligeramente la cabeza. Con la corona apuntamos hacia el techo. Relajamos la mandíbula. Y vamos a observar la respiración. Y vamos a observar la respiración. observa. Observa qué tipo de pensamientos aparecen ahora en tu mente. Y se va en la pierna. No. Así está. Y me loandelé. Creo que nos vemos en tu mente. Entonces ahora miramos la respiración. Haz que tu respiración sea serena, que el aire entre y salva por tus fosas nasales de una manera fluida y regular. Y observa tus pensamientos, simplemente obsérvalos, sin más. Gracias por ver el video. 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 Y ahora, permítete involucrarte en tu mente, permítete jugar con tus pensamientos. Mientras juegas con tus pensamientos, voy a leer tu cuento. El cuento se llama El lobo de Rubio. Los habitantes de la aldea de Rubio era gente orgullosa, por no decir soberbia. Su aldea estaba limpia, las calles paridas, las casas recién encaladas. Las cejas color naranja en los tejados, los ancianos eran felices, los niños disciplinados, los padres trabajadores. Encaramadas en la aldea de Rubio lanzaban en la aldea de Rubio lanzaban su mirada con desprecio sobre los pueblos del valle. Consideraban a la aldea de Rubio consideraban a la aldea de Rubio consideraban a la aldea de Rubio. Por las noches, por las noches, por las calles, para liberarse en él, el consejo de la aldea decidió llamar a un santo conocido por su poder de atacar con los animales. Este santo no era otro que San Francisco de Asís, para implorarle que fuera a expulsar para siempre al lobo de la pacífica aldea. En el camino, el santo se separó de los delegados de Rubio en un cruce de caminos y se adentró en el bosque con objeto de hablar con el malvado lobo. A la mañana siguiente, todos los aldeanos reunidos en la plaza pública esperaban inpecientes a Francisco, que parecía retrasarse. Viendo la salida al fin del bosque, se pusieron a gritar de alegría. Al paso lento, el santo se abrió camino hasta la fuente y subió sobre el bronca y se dirigió a los aldeanos. Gentes de Rubio, debéis alimentar a vuestro lobo. Sin otro comentario, bajó de la fuente y se marchó. Al principio, la gente de Rubio se tomó muy mal, la cosa se enfadaron con San Francisco. Su miedo al nobo dio paso a la decepción y a la correa contra aquel santo inútil. Pero después cambiaron de opinión y encargaron a un aldeano que dejase esa misma noche una pierna de cordero en su cuerda. Y en adelante hicieron lo mismo todas las noches. Desde entonces, nadie más en Rubio murió desgarrado por el lobo. La vida volvió a la normalidad. Por otra parte, la prueba hizo más juiciosa a la gente de la aldea. Abandonaron su arrabante actitud y su desprecio por los habitantes de las otras aldeas del valle. La presencia del lobo en su hermosa aldea les había hecho más humildes. Y las tres frases que acompañan, como ya sabéis, cada cuento, dice la primera. Dentro de mí hay un lobo que es más violento si no convivo con él, si no le hago caso. Quizá más de un lobo podría aprender a cuidarlo. ¿Qué implicaciones tiene? La segunda frase dice, mi pasado es a veces como un enemigo peror. El deseo de olvidarlo puede no dar frutos de paz en mi corazón. A lo mejor tengo que... Y la tercera frase dice, puede que mi vida experimente la agresividad de alguna persona. ¿Habrá estrategias de cuidado de las personas, de cuidado de las personas mejores que el ataque para evitar eficazmente la violencia? Bueno... Vamos sin abrir los ojos todo el día. Vamos a mover los dedos de las manos. Vamos a mover los brazos. Vamos a estirar una pierna. Estiramos la otra. Movemos las rodillas. Si nos apetece, nos podemos estirar un poquito. Nos podemos mover. Vamos a hacer una inspiración profunda. Vamos a retener el aire. Y al exhalar, vamos a parpadear y abrir los ojos. Como habéis podido comprobar, hoy hemos hecho una sesión de yoga de pranayama. Espero que os haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!